Si mezclamos la condicional if con el bucle, obtenemos el bucle condicional, o en inglés bucle while, que se traduciría por mientras se cumpla, por lo que se ejecutará el cuerpo del bucle tantas veces mientras se cumpla la condición de la cabecera. El bucle while se utiliza muchísimo, sobre todo para unos bucles peculiares, que son los bucles eternos, que engloban a todo el código del programa, como el bucle del servidor, que es el encargado de quedarse siempre escuchando a que alguien realice una petición contra una página web, o ejecutar algo como consultar una base de datos y de responder. Otro bucle while eterno es el bucle de juego, que se encarga en los videojuegos en cada momento de comprobar si el jugador ha pulsado alguna tecla, ejecutar cierto código en consecuencia, y actualizar lo que se ve en pantalla. O el bucle del sistema, el que se encarga de controlar los servicios, por ejemplo, para actualizar a cada segundo el reloj del sistema operativo, o de recoger las pulsaciones de las teclas para hacer algo con ellas. La cabecera del while es igual que la del if, requiere de un contexto de veracidad que de ser true ejecutaría el cuerpo y de ser false no ejecutaría el cuerpo. Pongo un aviso para comparar las cabeceras del for versus if versus while. La cabecera del bucle while tiene la misma estructura que la del if, lo que se le pasa es global para el contexto de veracidad. En el bucle for, el iterable viene como global, pero el elemento es una variable local. Por otro lado, el bucle for se diferencia del bucle while, que itera por el iterable tantas veces como elementos tenga el iterable. El bucle while solo se itera mientras el contexto de veracidad sea true. se puede iterar por un iterable dentro del while, pero salvo para controlar alguna condición que sea diferente a terminar con los elementos, mejor utilizar el bucle for para iterar los iterables, ya que es más óptimo. El cuerpo del bucle while solo se itera si el contexto de veracidad es true. Dentro del propio cuerpo, se puede cambiar el contexto de veracidad para terminar de ejecutar el while. Como siempre, nuestro código nunca va a estar solo, por lo que nuestro bucle while, tanto la cabecera como el cuerpo, va a tener por delante y por detrás más código. En el código que viene antes de la cabecera del bucle while existirá al menos una variable booleana que será pasada al contexto de veracidad. Si el contexto de veracidad del bucle while determina que es true, entonces se ejecutará su cuerpo. En caso de que sea un false, se saltará el cuerpo y no se ejecutará ni una sola vez. En este punto, la cabecera del while y del if sirven para lo mismo, salvo que si estamos utilizando un while es porque queremos ejecutar el cuerpo más de una vez. como era true, el contexto de veracidad que le llegó a la cabecera, entonces el cuerpo del bucle while se ejecutará. Dentro del propio cuerpo, se podrá actualizar la variable global que es evaluada en el contexto de veracidad. Aunque también podría actualizarse el contexto de veracidad desde fuera del bucle, por ejemplo, si el bucle while se ejecuta mientras existe un fichero. En cuanto borremos dicho fichero de nuestro ordenador, el bucle que ha estado ejecutándose comprobará que ya no existe tal fichero y saldrá del bucle. En el ejemplo, en pantalla, supondré que la variable que apunta al contexto de veracidad se va a actualizar dentro del propio while. En este caso, se mantiene a true, por alguna razón que hayamos definido. Razones hay muchas, como que estemos buscando un elemento en un iterable y no lo hayamos encontrado todavía, por lo que necesitamos otra iteración más, para ver si el siguiente elemento es el que queremos encontrar. Nótese que en el caso de la iteración parcial de un iterable, nos podrá interesar más un bucle while que un bucle for, ya que no queremos iterar al iterable interamente. Continuamos el cuerpo del bucle, acaba y volveremos a la cabecera del bucle while, con el nuevo valor para el contexto de veracidad a comprobar en la cabecera. Como es otra vez, true, repetimos el proceso. Entrará en el cuerpo y se ejecutará. Seguirá iterándose por el cuerpo mientras no llegue un false. Supongamos ahora que por una buena razón se ha puesto a false, la variable que apunta nuestro contexto de veracidad. Al comprobarse en la cabecera como es false, ya no entrará en el cuerpo del while. Habrá terminado de iterarse el bucle while y continuará con el código fuera tras el cuerpo del bucle while. Se pueden utilizar exactamente las mismas palabras reservadas que en el bucle for para controlar el bucle. Recuerdo rápidamente cuáles eran. Continue, que terminaba la ejecución del cuerpo del bucle en el momento de encontrarse, y se volvía a preguntar a la cabecera del bucle para iniciar otra iteración. Y Rick, que lo que hace es terminar el cuerpo del bucle en ese momento y salir forzadamente del bucle.